Después nos recomendaron ir a Makeup Paradise y fuimos a Makeup Paradise. Nos llevó un señor súper amable porque tienen dos tiendas. Una es la de Nina Cosmetics y de ahí nos llevaron a Makeup Paradise. Les vamos a pasar la información, de hecho les voy a pasar un clip de cómo llegar a Makeup Paradise. Es súper fácil, nada más te pones en la calle de Colombia. En lugar de irte para Pasaje Colombia, te vas a ir para el lado contrario de la calle. Entonces, de ahí del Carmen, te vas hacia la derecha. Bueno, si vienes... Con dirección hacia ABU, como si fueras hacia ABU. Nos fuimos hacia la derecha y ahí seguimos caminando. Vas a ver muchas cosas como de juguetes, de cosas de plástico. Y si sigues caminando, te vas a encontrar con esta tienda de mariscos y con la Plaza La Luna, que te voy a poner aquí las imágenes. Entonces, de los mariscos, volteas hacia enfrente y ahí vas a ver otra plaza. En esa plaza es donde te vas a meter y aquí les voy a poner un poquito de cómo es la tienda para que puedan ver todo lo que hay. La verdad es que manejan muchas marcas. Demasiadas, de hecho, manejan Marifer, manejan Alara, Beauty Creations, Amoros, cosas de los chinos. Manejan muchas, muchas cosas. 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 Miren, ahí me compré este hermoso unicornio. Miren qué bonito. Es una brochita, miren, como para el contorno. La verdad es que me encantó, está muy bonito. Y me costó $70 pesos. Y me costó $70 pesos. Ahí tienen Google Pop. Esponja, 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 esponja doble de Beauty Creations, esponja doble de Beauty Creations. Y me voy a sacar una. Tienen 10 brochas. Tienen 10 brochas. Y pues la verdad está muy completa porque trae para las cejas, trae para el polvo. Y miren, están muy bonitas. Y miren, están muy bonitas. O sea, su mango es este color como perla. La marca es Ruby Face, supongo que es una marca china. Pero vean y se siente muy suavecito sus pelitos. Y la verdad está muy bonita. Está muy suavecita y se me hace muy bonita. Y pues está muy bonito el estuche. Central de Mayoreo. Central de Mayoreo. Se llama Central de Mayoreo. Ahí también hay muchas tiendas. Y ahí en una tienda... La encontramos. Emily. Después fuimos a Plaza Florida porque fui a comprar todo lo que necesitaba para las cosas que estamos vendiendo de cuidado facial. Como ustedes nos pidieron que les vendiéramos productos de cuidado facial como los que yo compraba. Y les voy a mostrar algunos diferentes que traje. Los que ya tenía no se los voy a mostrar porque esos ya los vieron en el video anterior. Entonces les voy a mostrar los nuevos que traje. Este es de Bing Yu. Y este es un limpiador de oro vegetal hidratante. Y está súper padre. O sea, se ve como si fuera mascarilla de oro. Pero es limpiador y te deja la piel muy radiante. Y este me costó $35 pesos. También compré este exfoliante de gatito. Déjenles hago un acercamiento. Este exfoliante de gatito. Yo ahora también lo tengo. Miren, es este así, abierto. Este creo que me costó $40 pesos. Y va exfoliando súper, súper padre la piel. Van saliendo así como los granulitos de la suciedad que tienes. Y este te deja la piel muy fresquita. Como con una, cuando lo tocas se siente así como elastic girl. Traje estos parches que son como estos que ya tenía. O sea, son súper parecidos. Nada más que cambia la marca. Son estos parches que van en los ojos. Y tienen esta plantita que te ayuda a disminuir las bolsitas de las ojeras. Y son hidratantes. Miren, son así. Tú la desprendes y te la pones en todo el ojito. En los dos ojitos. Y viene con bastantes. Dura muchísimo. Y la verdad valen la pena. Estas me costaron $50 pesos. También compré esta Magic White. Que es como una, es un clon de la original. Y este es de yogurt. Y es para aclarar las axilas. Y está súper padre porque tan solo me costó $40 pesos. También compré bastantes mascarillas. Miren, esta es de limón. Con este... Naranja. Y esta es para aclarar. También hay estas de té verde. Esta que es para las líneas de expresión y te deja suave la piel. Esta está súper padre porque es de arroz con trigo. Esta me encantó. Es de leche con miel. Ya me dio hambre. Esta es de estrellitas. O sea, te la pones y tiene así como brillito. Para aclarar. Y esta es para hidratar. Miren, las dos son de estrellitas. Esta es para hombre. Porque todos los hombres también necesitan una piel hermosa y bella. Es para men. Miren, esta es de yogurt de fresa. Se ve tan linda. Tenemos esta de pepino. Que te ayuda a refrescar. Y a disminuir bolsitas. Y estas mascarillas salen en $5 pesos. En tan solo $5 pesos. Y vienen muy variadas. La verdad es que a mí, siempre que me pongo una mascarilla antes de poner un maquillaje muy... Como dramático. Que tengo muchos productos en el rostro. Me deja súper hidratada la piel y se siente súper bonito. Después de esa plaza florida, si tú caminas hacia la esquina. Como si fueras a regresar a la calle que te lleva a la calle... Digo, a la... A la calle Peña y Peña. En la esquina también hay una tiendita de cuidado facial. Y ahí compré estas malteaditas. Este es de mango y contiene este... Me parece que esta es la de ácido hialurónico o colágeno. Creo que esta tiene colágeno, la de mango. Y esta también es de... De fresa. De fresa. Y también hidratan y te ayudan a tener la piel muy suave. Están súper bonitas. Dice sleeping mask. ¿Se pone en la noche? Sí, es en la noche. Esta se pone en la noche. Dice que es limpiadora, hidratante y humectante. Miren, es como esta. Ajá. Miren, es como un vasito y trae su... En realidad de popote, pues es cucharita. Ah, sí. Y la voy a abrir. Miren, viene así. Todas las mascarillas traen su tapa protectora. Miren. Es formato gel, ¿no? Sí, es como en gelcito. Y te la pones para dormir y te la retiras al otro día. Ajá. Pero están geniales. Ajá. Están bien bonitas. Y estas me costaron 50 pesos. Ajá. Y compré también este famoso limpiador que sale buenísimo. Ay, este me gusta mucho a mí. Este trae, te aclara y te hidrata y aparte te exfolia. Porque trae su cepillito. Tú lo apachurras y por aquí va saliendo la espumita y te ayuda a exfoliar. Es buenísimo. Y este sale en 50 pesos. Sí, porque ese yo lo uso y no es lo mismo que ustedes se laven la cara nada más así con jabón. Hagan la prueba. Hagan la prueba y luego si usan ese, bueno, no lo pueden hacer si no lo tienen, ¿verdad? Exacto. Exacto. Si tienes el lente de espumita del cepillito, el maquillaje queda en el cepillito. Sí, te lo retira. O sea, que sí, te lo retira. Mi mamá se da cuenta de que no se desmaquillaba bien y no se lavaba bien la cara. Que no me lavaba bien, aunque me lavaba la cara. Sí. Si quedaba maquillaje hasta que lo empecé a usar, yo lo que hago es lavarme esta parte, enjuago el cepillito y luego lavo esta parte y lavo el cepillito y luego esta parte y luego así. Todo, todo, todo. Hasta que termino. También ahí encontramos estos, este, en esos plazos de los chinos. Ajá. Ustedes vayan a todas las plazos de los chinos y van a verte todo. De las lamparitas de gel, de gelish. Miren, este es un paquete de puros colores pastel. Este nos costó 185. Yo creo que todos los colores son diferentes. Sí, todos son, sí, todos son diferentes. Pastel. Son tonos pastel. Por aquí viene el rosita, el amarillo. Vienen el total 12. El color beige. Son 12 colores. Son 12 colores y esta nos costó 180. Nosotros ya tenemos una lamparita que la compramos junto a mis primas y mi tía. Un saludo, bellezas. Y este, la utilizamos para ponernos luego gelish y así. Y pues compramos estos porque son colores muy bonitos que vienen ahorita en Tendente. Se me olvidó contarles esta base que me recomendaron ahí en... Ah, en Makeup. Makeup Paradise. Miren, se ve súper bonita. Ahí la alcanzarán a ver. Cubre muy bien. Miren, puse bien poquito. Y se me hace súper suavecita. Y este tono es arena. Es como neutral, amarillito, miren. Y es una base miaterra, maquillaje indelebre cremoso, máxima cobertura. Queda suave y aparte tiene máxima cobertura. Y es hecho en México, amigos. En la calle Limones, en Cuauhtitlán, Iscali. Arriba el Estado de México. ¿Cómo no? Sí, ¿verdad? Estoy aquí promocionando. Ya estoy delirando, ¿verdad? Pero sí, mira, queda mi esa becita. Sí, me encanta a mí. Mira, desde que me dijo la chica que la probara. Esa la compramos en Makeup Paradise. Miren, también se me pasó decirles que en el universo del cosmético compré esta de patch. Estas son las esponjitas que sirven para poner las BB Cream o los productos coreanos que traen luego esponjita que les gustan mucho. En los Cushion, que son como bases que tienes que aplastar. Estas esponjitas traen por si quieren comprarlas solita y cuesta 20 pesos. Pues fuimos a Emily, que es una tienda que venden muchas cosas. La mayoría de las mejores cosas que son chinas, que son de labiales, así que vienen como clon. Ahí las venden en Emily. Y ahí compramos paquetes de pestañas Mink. Miren qué bonitos. Vienen, ustedes las van a encontrar en una cajita así, en cajas grandes. O la otra presentación. Hay diferentes cajas. Miren. Por eso vienen diferentes los unicornios. Pero tienen que llevar de mayoreo. Están súper padres las pestañas, miren. ¡Tatán! Fue atrevida. Porque son pestañas así grandes. Conservadoras, ya me acordé. También ahí compramos en Emily. Mira, ayúdame. Son muchas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ayúdame. En el salón. Estás así. Son paquetitos de estos para quitar puntos negros. De la nariz. Son parches. No los habíamos visto, ¿eh? Bueno, yo no los había visto. Para que lo puedan ver. Pero tienen que comprar cinco paquetitos. Cada paquetito vale 35 pesos y trae 10. Miren. La marmota limpia. Pero sí tienen que comprar cinco. Cada una cuesta 35 pesos. Ahí compramos también este juego de brocha. Está muy bonito. Trae su estuchera. Digo, su estuchera. Su cosmetiquera. ¿Es cosmetiquera? Sí, es cosmetiquera. Y trae... La verdad es que están muy padres. Miren, este es como para encontrar. Ah, son cinco. ¿Son cinco? Vienen cinco brochitas, miren. Está muy padre el mango. Está muy bonito, sí. Están muy padres. En este hay un color dorado. Las brochas son del mismo color. Lo único que cambia es el este... El color de la cosmetiquera. Que hay en dorada y en plateada. Está muy bonita. Miren. Estas costaron 130. Sí, es de ahí. 130. Y compramos un paquete. No sé si a mí estas son de poquitas. Que se gustan mucho como... No me acuerdo del nombre exactamente de la piedra. Pero estas son de las que se mojan y se vuelven así. Miren, vienen como porositas. Ay, vienen de diferentes. Miren, este es como si fuera un rúper. De perrito. Bueno, sí. Bueno, por supuesto. Miren. Y son este de las que mojas y se van haciendo un poco más suaves y te exfolian. A veces exfolian súper bien la piel. Súper, súper bien. Miren, este es un corazoncito. Porque miren los politos que tiene ahí. Exfolian muy, muy bien la piel. Salen muy, muy buenas estas con pinta. Este costó 200 pesos. Y trae panas. Supongo que trae dos. Sí, nada más trae corazones y bolitas. Tienen corazones y bolitas. Supongo que trae dos. Y creo que ya es todo, chicas. Creo que sí. ¡Ah, ya estábamos! Y bueno, gentecita bonita, gracias por vivir esta velada. Aunque sé que él no lo está viendo del día. Digo, de noche. Pero bueno, queremos traerles las compras lo más pronto posible para que ustedes puedan ver y puedan ir. Recuerden que las queremos mucho. Que nos encanta que estén por aquí. Que seguimos muy, muy felices por lo del sorteo. Y las invitamos a participar porque ya termina esta semana. Así que tienen todavía esta semana para participar. Y recuerden que les vamos a poner regalitos sorpresa. Entonces no se lo pierdan porque va a haber cosas extras de las que pusimos en el video del sorteo. Así que busquen el video del sorteo y participen. Y mucha suerte a todas. Las queremos mucho. Les mandamos buenísimas vibras desde aquí hasta donde están. Y muchos, muchos buenos deseos. Mándales más. Más, más. Más, más. Todas, todas las vibras y la suerte. Las queremos mucho. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. Oh, es diferente. Recuerden que todos estos productos nos los pueden pedir en nuestra tiendita. Porque también los manejamos ahí. A un costo diferente. Obviamente es un costo de venta el que damos nosotras. Y les ponemos acá abajito el link para que vayan a nuestra tiendita en Facebook o en Instagram. ¿Vale? Sí. Y también el donde pueden también ustedes encontrar todos los productos. Si ustedes tienen posibilidad de ir a la Ciudad de México. Exactamente. Así que revisen la cajita de información. Si no, pues ya saben que el Sunday Show lo pueden encontrar. Lo encuentran. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Con nosotros? Sí, los encuentran. Lo encuentran. Bye. Bye.